Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Es viernes, tenemos música, tenemos ciencia, ya van a ver un programón. Huemanzin, ¿qué tal? Rafa, ¿qué tal? Hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Un placer saludarlos, mi querida Laura, mi querido Hueman, amigos del auditorio, les damos la más cordial bienvenida. Y en efecto, ya le refieres, vamos a empezar con música y una cuestión muy ecléctica, Hueman. Así es, se trata del Festival de Otoño que les hemos comentado yo varias veces que durante el mes de octubre pasan mil cosas, entre ellas este festival que es totalmente diverso. Yucatán será el estado invitado de honor del octavo Festival Artístico de Otoño, que se celebrará del 4 de octubre al 13 de diciembre en la Ciudad de México. Es un encuentro musical que tiene el propósito de estimular la producción y difusión de compositores mexicanos. Y sobre todo fortalecer el rostro del autor. Que vean que detrás de esas grandes obras, de esa música bella, que todos conocemos de los diferentes géneros musicales, pues hay creadores, hay seres humanos que dedicaron su talento, su amor, su dedicación, para hacer posible la existencia de esas obras y que también se les reconozca. La inauguración correrá a cargo de la orquesta típica Yucalpetén, quien preparó un espectáculo titulado Noche en el Mayab, en la que interpretarán obras de los compositores Ricaldo Palmerín, Guti Cárdenas, Sergio Esquivel y Armando Manzanero. Además habrá otros eventos, no nada más aquí en el Centro Cultural, en el Munal, en la Sala Carlos Chávez, en la Nescahuacoyos, en la M. Ponce, donde va a haber grandes eventos con orquestas, viene la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Más de 500 artistas participarán en la reflexión sobre la diversidad mexicana desde su música, con el estreno de obra, la interpretación de piezas de Carlos Chávez, Blas Galindo, Salvador Contreras, así como con la exploración por los ritmos y canciones populares. Vamos a hacer la Lotería del Danzón, un homenaje a todos los actores de los danzones más emblemáticos que tuvieron referencia en la música mexicana. Entre las agrupaciones que participarán se encuentra el Cuarteto Latinoamericano, el Ensamble Tamayo, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, el Ensamble Pasatono y el Festival cerrará con un concierto de gala con la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Y ojalá nos puedan acompañar para que siga vivo este espacio, que es de ustedes, no de nosotros, lo hacemos nosotros por difundir, por promover y por darle esa oportunidad a la música mexicana, como bien dice también nuestro presidente Armando Manzanero, aquí nace la música más bella del mundo. Con información y texto de Óscar Cortés, Noticias 22. Bueno, y después de estos sonidos, después de esta invitación, ahora vamos a platicar acerca de imágenes, de objetos útiles, pero que también pueden ser muy interesantes plásticamente, Rafa Wormansi. Durante este mes, la Ciudad de México se convierte en la capital del diseño. La fiesta anual de la creatividad, Design Week. En la Ciudad de México, reconocida en 2018 como capital mundial del diseño, se lleva a cabo la décimo primera edición de Design Week México, un evento cuyo propósito es promover la arquitectura y diseño como herramienta para mejorar la calidad de vida. Este año, los invitados de honor, Cuba y Yucatán, participan bajo el lema, el diseño en contextos patrimoniales y sin fronteras. Con motivo de los 500 años de la fundación de La Habana, pensamos que era pertinente tener a Cuba como país invitado. Hemos tenido a Francia, Alemania, Suiza, Gran Bretaña. Pensamos que era muy importante tener un país hermano de habla hispana y pues qué mejor ocasión que estos 500 años. Además, la primera exposición de diseño en México la hizo una cubana, Clara Porcet, en el Museo de Bellas Artes en el 52. Entonces queremos retomar todo ese diálogo. El programa está integrado por exposiciones, intervenciones en espacios públicos, conferencias, diálogos, muestras de documentales, actividades académicas, instalaciones de pabellones y rutas en torno al diseño y la arquitectura. Son alrededor de 30 actividades a lo largo del mes y arrancamos con Design House, que es una casa muy padre en la que se intervienen alrededor de 27 despachos que van a participar en una casa de los 50 que está en desuso. Cada quien interviene en uno de los espacios y se abre al público. Es uno de los proyectos que más gustan. Después tenemos la exposición de Cuba a la singularidad del diseño en el Museo de Arte Contemporáneo, que es un museo fantástico en donde se va a presentar por primera vez una muestra de urbanismo, arquitectura, diseño industrial, gráfica, carteles, desde el 59 de la Revolución hasta nuestros días. Las sedes y actividades se llevarán a cabo hasta el 27 de octubre y se pueden consultar en designweekmexico.com. Con información y texto de Omar Vera, Noticias 22. Y bueno, les tenemos información esta mañana. La Secretaría de Cultura Federal, en voz de su titular, Alejandra Frausto, dio una información importante. Así es, acompañada por el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, encabezaron la ceremonia de entrega de la declaratoria oficial de la zona de monumentos históricos de Tiozuko. Lo reconoce los valores históricos arquitectónicos de esta localidad. Así que ahí está este comentario, esto es lo que pasó el día de hoy. Ahí tenemos imágenes de lo que pasó justamente en esta mañana, Rafael, Laura. Y bueno, estamos hablando de un estado, Quintana Roo, que tiene una cantidad enorme de zonas arqueológicas, al igual que Tabasco, Campeche, Yucatán. Y me refiero a que en un lugar en donde hay una selva tan tupida, en donde la vegetación crece tan vigorosamente, siempre nos vamos a encontrar con grandes, grandes espacios que nos estarán diciendo de muchos otros momentos de nuestra historia. Estamos hablando de 31 edificios que datan de los siglos XVII al XIX, aunado con este paisaje que comentas, natural, que le da una plusvalía muy interesante, y ahora bajo la protección federal, con los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es la primera declaratoria, perdón, declaratoria que se da en esta administración. Sin embargo, el trabajo de la comunidad ya viene, según explicaron en este acontecimiento, de décadas atrás para proteger la zona, y se había estado buscando por parte de los pobladores que hubiera algún instrumento para tener la mejor resguardada. Así es, y bueno, ya veremos en qué se convertirá todo esto, porque también algunos casos similares es, por ejemplo, la ruta de las ex-haciendas, en el caso de Campeche, en el caso de Yucatán, que nos permite encontrarnos con edificios verdaderamente maravillosos de diferentes momentos de los últimos siglos de la historia de México. Un pretexto para darnos una vuelta a Quintana Roo, porque no... Como si necesitáramos más, pero bueno, uno más, porque realmente es un estado muy bello, además de los más tranquilos de la República Mexicana, y con un clima que les puedo decir. Viviendo aquí en la Ciudad de México con tanta lluvia y cambios extraños de comportamiento del clima, sí se antoja ir para allá. Se ha que hacer el noticiero, ¿no? Vámonos. Oye, unas transmisiones especiales, ¿por qué no? Les propongo que por lo pronto nos vayamos a una pausa. Eso sí es factible. Volvemos. Vamos. Bueno, tiene nuevo libro Pancho Hinojosa. Así es, después de trabajos notables como el peor día de mi vida y con los ojos abiertos, trae algo que resulta interesante. Y que nos invita a reflexionar sobre el correcto uso del idioma hinchefarofe. Así se llama el libro. Así se llama el libro. ¡Ah, Rafa! ¿Qué significa realmente decir una mala palabra? ¿Cómo puede llevarse a cabo un juego lingüístico que también desate la creatividad y la imaginación? Algunas de estas reflexiones inquietaron a Francisco Hinojosa desde hace más de una década. Y ahora lo ve publicado en un pequeño volumen titulado Hinchifarofe. La primera idea vino a sonazo de unos 15 años. Y era escribir un libro cuyo título fuera una palabra que no puede decirse en el aula de la escuela ni se puede decir en el comedor de la casa porque resulta que es una mala palabra. Así es que existen malas palabras. Entonces estuve buscando cómo hacerle, cómo darle la vuelta de tuerca hasta que dije, bueno, algo que se le asemeje a la palabra hinchi puede ser. Y claro, de todas maneras hay algo sospechoso en la palabra por parte de su familia y le dicen que ya no la vuelva a decir. Y ahora está enojado porque para todo es una de sus palabras consentidas. Y entonces decide cambiarla por farofe. Hinchifarofe cuenta con las ilustraciones de Rafael Barajas, el Fisjón. Palabras e imagen que reflexionan sobre el lenguaje y su evolución. Un poco la idea de este libro es decir que el lenguaje, las palabras son nuestras, son de los hablantes, no de los diccionarios, no de las academias. Nosotros somos los que podemos hacer con ellas lo que queramos, siempre y cuando cumplan la función que es comunicarnos. Se está escribiendo y leyendo como nunca, yo creo, se escribe mal, con una ortografía bastante mal, pero si se logra eso, la comunicación entre dos personas, pues qué mejor, ¿no? Y claro, el lenguaje está evolucionando y nos tenemos que ir acoplando especialmente a las nuevas tecnologías. Enchifarofe es una publicación del Fondo de Cultura Económica. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, interesante porque las palabras existen para pronunciarse cuando sean necesarias. Efectivamente. La cosa es que hay que tener un repertorio también amplio, ¿no? Porque de pronto escuchas gente repitiendo la misma palabra como una muletilla, empobrece la lengua, ¿no? Entonces, bueno, están esas palabras y cada una tiene su momento, su lugar. Y si está bien justificada, todos se pueden ir a continuación al segmento de ciencia con Karen Rivera. Adelante, Karen, vamos contigo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Liminal, la ciencia en movimiento. Y bueno, hoy tenemos dos temas muy importantes. Primero, vamos a visitar el Museo de las Ciencias Universum porque nos invita a recorrer dos nuevos espacios. El Museo de las Ciencias Universum se renueva. Pionero en su tipo y con 27 años de trabajo, el recinto de la Universidad Nacional Autónoma de México inició el proceso de transformación de sus salas permanentes con la inauguración de dos nuevos espacios. Océano, inmensidad desconocida y hábitat, espacio de todos. Arrancamos con dos temas bien interesantes. El primero de ellos en el que nos encontramos que tiene que ver con el océano y con todo este acercamiento que tenemos al entorno natural de manera muy particular a los habitantes marinos, a la enorme riqueza biológica que este ecosistema alberga y al compromiso que tenemos al mismo tiempo con el medio ambiente. No solamente van a conocer el tema de las ballenas, de los delfines, hablamos también sobre los tiburones, hablamos sobre las focas, sobre las tortugas marinas, hablamos sobre esponjas, conchas, equinodermos, estrellas de mar, hablamos sobre toda la diversidad biológica que alberga el mar y hay una sección especialmente diseñada que son acciones de conservación y mitigación con espacios participativos. Con una propuesta museográfica interactiva que lleva al visitante a experimentar sensaciones y emociones, la sala presenta maquetas, fotos satelitales y proyecciones de gran formato que muestran cómo se formaron estas grandes masas de agua e invitan a reflexionar sobre la importancia de este ecosistema. Por su parte, Hábitat, espacio de todos, muestra cómo los asentamientos humanos son resultados de la interacción de la sociedad con la naturaleza. Hábitat nos invita a reflexionar del papel que tenemos como sociedad, de la transformación de nuestro entorno. En nuestras actividades cotidianas, desde que aparecimos en este planeta los Homo Sapiens hasta el día de hoy, cada actividad que llevamos a cabo tiene una consecuencia en nuestro entorno. Entonces, vamos a reflexionar un poco qué hemos hecho a lo largo de la historia, cómo nos encontramos en el presente y hacia dónde vamos al futuro. En la sala vamos a poder ver el ejemplo de la Cuenca de México, un espacio geográfico que se ha transformado en pocos años, desde tener un paraíso natural, con un gran lago, con sierras, con fauna y flora, en una ciudad que es de las más grandes del mundo y de las más pobladas. Las salas ya pueden visitarse y se espera que el proceso de renovación del museo en su totalidad dure aproximadamente cuatro años. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, no se pueden perder la oportunidad de verdad de visitar estas salas que son maravillosas. Ahora, les voy a platicar de un proyecto que busca revolucionar la industria aeronáutica mexicana con, tenemos aquí dos invitados de lujos, por un lado, Itan López y por el otro, José Ángel Chávez. Bienvenidos, gracias por estar en Noticias 22. Ellos forman parte de un proyecto que se llama AeroDesign, un proyecto que reúne a varios estudiantes, estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Nacional Autónoma de México para crear aviones a escala que compiten y que representan a México. Primero, díganos, ¿qué es AeroDesign? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Bueno, AeroDesign es un proyecto, nosotros somos una agrupación que diseña y construye aeronaves no tripuladas, piloteadas con radiocontrol. Nosotros nos apegamos al reglamento que publica SAE, SAE es la Sociedad de Ingenieros Automotrices y año con año publica un nuevo reglamento para una serie de competencias colegiales en tres sedes principales que es México, Estados Unidos y Brasil. Este año tenemos la oportunidad de competir en dos sedes, México y Estados Unidos, en sus diferentes categorías, son tres categorías diferentes. Ahora, ¿es un proyecto que surgió en 2015? Correcto. Y además, bueno, que tiene un objetivo muy particular, tiene una responsabilidad social. Antes de hablar de la responsabilidad social, me gustaría que me hablaran del proceso de trabajo, es decir, cómo ustedes crean cada uno de los aviones a escala. Si uno piensa que un avión puede medir hasta más de 120 metros de largo, ¿cuánto miden sus aviones? Porque son más grandes que un dron, más pequeños que un avión de pasajeros normal. Bueno, las medidas, en estos reglamentos de esas competencias nos ponen como unas limitaciones tanto en las dimensiones como en la potencia, pero en las dimensiones sí nos ponen como limitante 3.8 metros de envergadura, entonces nuestros aviones miden básicamente, sí, cuatro metros de envergadura y dos metros de largo. En nuestro proceso de diseño se compone casi, bueno, es anual nuestro proceso de diseño ya que cada año es la competencia, entonces cada año nosotros tenemos que diseñar tres aeronaves diferentes. Nosotros empezamos desde un diseño conceptual que es en donde planteamos todas las necesidades que tenemos para realizar en el avión, seguimos por un diseño preliminar en donde investigamos cómo vamos a resolver esas necesidades previamente asignadas. En nuestro siguiente diseño que es el diseño a detalle, es en donde ya entramos a la parte ingeniería, en donde ya tenemos que hacer los cálculos, los cálculos reales de una aeronave para poder diseñar de esta manera las alas, la estructura, poderle darle sustentación y propulsión al avión y la etapa final es la de manufactura que es en donde ya se manufactura todo el avión que se diseñó previamente en diseño a detalle y en esa etapa también al final terminamos con las pruebas de vuelo que ya son cuando nos vamos a las competencias. Es muy interesante lo que ustedes realizan si uno piensa que México no tiene una carrera dedicada a la aeronáutica y que además no tienen ustedes especialidades o no estudian una especialidad en esta rama es decir se suman las diferentes disciplinas para crear un avión de este tipo háblenos de este proyecto social que tienen este objetivo social para qué pueden funcionar además de representar a México estos aviones a escala. Bueno, pues actualmente conforme va avanzando la tecnología se van ocupando los drones para diferentes situaciones ahorita nosotros como responsabilidad social estamos intentando incursionar un poquito más a diseñar los aviones bueno, te voy a poner unos ejemplos hay algunos algunos drones que están como designados para rescate que son los que usan por ejemplo los bomberos para buscar a personas que están perdidas en los bosques para detectar incendios forestales hay otros que están diseñados también para medicina para poder este para poder llevar medicina a estos lugares donde hay como que son de muy difícil acceso entonces eso también nos ayuda mucho para esto estos drones y entre muchas otras aplicaciones que como te comento van aumentando conforme va aumentando la tecnología van creciendo todas estas cosas en las que nos pueden servir los drones México es un país el sexto lugar en inversión para la manufactura de estos de este tipo de trabajos digamos a gran escala pero no es diseñador no hay aviones mexicanos diseñados por mexicanos ¿cuál es un poco también esta visión prospectiva a futuro que tiene Aerodesign? Bueno Aerodesign nació como como te comentábamos con un proyecto estudiantil pero la digamos el futuro que le vemos es que toda esta todo este conocimiento que hemos adquirido lo podamos aplicar ya a la resolución de un problema como decía social un problema de la industria es muy importante mencionar que que en México como lo dijiste si es la inversión extranjera es el sexto lugar a nivel global pero sobre todo en la parte de manufactura en la parte de mantenimiento en la parte de de ensamblaje pero como tal diseño aeronáutico no hay en México hay muy poco ya se está incursionando afortunadamente pero no no hay no hay esta parte que es lo que queremos lograr que desde ahorita desde nivel licenciatura desde nivel ingeniería se puedan adquirir estos conocimientos para que en un futuro bueno no solo se ensamblen y se manufacturen en México sino que se hagan se prueben y todo aquí ahora los retos técnicos a los que se han enfrentado ¿cuáles son? bueno es es principalmente dependiendo mucho de la de la categoría cambia el cambia la dificultad porque los enfoques son diferentes cada categoría tiene que cumplir un objetivo específico pero técnico podrá decir la parte sobre todo ahorita electrónica es un reto ITAN es líder de la parte de aviónica precisamente entonces bueno todos estos componentes telemetría toda la adquisición de datos que tenemos que generar es algo complejo háblanos ITAN un poco sobre esta generación de datos esta tecnología esta parte electrónica que se requiere en un avión a escala porque también digamos que trabajan bajo estos planes de aviones grandes para pasajeros con planos que son similares pero tienen un reto mayor porque son en miniatura digamos claro bueno básicamente a lo que se refiere mi compañero Ángel que es a lo de la parte de electrónica es como obtener todos los datos que nos puede proporcionar el avión pero en tiempo real entonces nosotros tenemos que obtener todos los datos que son como la velocidad la altura la posición en tiempo real pero al mismo tiempo también tenemos que proveer de video en tiempo real de esta manera nosotros podemos saber en donde está el avión actualmente y todo lo que está pasando alrededor ya tenemos 30 segundos me gustaría que nos invitaran a conocer su proyecto que nos den en las páginas oficiales donde podemos conocer donde nuestros los que no ven los que ven noticias 22 donde pueden conocer más sobre su trabajo bueno los invitamos a todos a seguirnos para que conozcan más del proyecto en Facebook Instagram y Twitter estamos como unamario design y también tenemos nuestra página de internet que es www.unamario design .com.mx ahí pueden enterarse más del proyecto y ver qué es lo que estamos haciendo competencias a futuro ¿cuáles son? sí Monterrey y Estados Unidos Florida ¿cuándo son? en marzo del próximo año pues mucho éxito ¿cómo se llama el avión que nos va a representar? aún no lo nombramos pero pronto pronto estaremos trabajando en ello pues muchísimas gracias gracias por este tiempo y felicidades por su trabajo gracias ¿qué tal Rafael Huemansin Laura ¿qué les parece este proyecto que de verdad que es revolucionador? fascinante y de verdad celebramos el trabajo que están haciendo les deseamos mucho éxito en estas competencias y a poner literalmente muy en alto el nombre de México y le unamos con esta propuesta de aeronaves muchas gracias tan original pues de verdad muchas gracias por estar aquí enhorabuena y como todos los días perdón no digo si vamos a corte con esta información platícanos bueno tiene que ver con esto que anunciamos siempre debate 22 y hoy le toca a Álvaro Cueva y hay una cosa interesante de lo que va a hablar efectivamente tiene que ver con deportes porque bueno a veces escuchamos a los comentaristas y tenemos opiniones sobre ellos qué tal está la televisión deportiva en nuestro país cómo ha cambiado y los comentaristas también así es y bueno también hemos visto en los últimos en las últimas semanas que ha cambiado también la forma de transmitir y asociarse para generar esta televisión deportiva así que va a ser muy interesante el modelo que conocemos en México ha estado me parece no sé qué piensen sobre explotado y existen algunas variedades vamos a ver qué tanto de ello conocemos con Álvaro Cueva el vicepresidente de TUDN va a estar acompañándolo para platicar y hay figuras emblemáticas desde los cronistas de la vieja guardia como el mago septién hasta algunos que se han vuelto muy populares como el perro bermúdez y además para estas épocas una pausa volvemos se llevó a cabo el congreso Pensar la Conquista 500 años y estos fueron los pormenores en el año en que se conmemora medio milenio de la llegada de Hernán Cortés a la Ciudad de México diversas organizaciones públicas y privadas se reúnen en torno al congreso Pensar la Conquista 500 años que tuvo dos sedes una edición en la ciudad de Tlaxcala y otra en el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México Mostrar un lado humano un lado lo más apegado según lo que las fuentes nos permite reconstruir a distintos momentos y distintos modos también de narración de la conquista las líneas que se abordaron pues vino desde la historia política la aproximación también al antecedente que ocurre en Europa como España está llevando a cabo muchas conquistas en el continente europeo y que en un gran contexto de cómo Castilla está avanzando sobre territorios peninsulares como Aragón al mismo tiempo está ratificando su presencia en la península ibérica en ese momento se lleva a cabo la conquista de la Ciudad de México en el Congreso participaron investigadores como Linda Baez del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Máxima Casa de Estudios y Virginia Aspe de la Universidad Iberoamericana dentro de los temas que se abordaron también estuvo el papel de la institución religiosa y de la denominada tercera raíz de esclavos africanos que llegaron con los conquistadores creo que la presencia de los indígenas es crucial los indígenas como parte también de los ejércitos cristianizados las alianzas que en ello Cortés como un gran estratega va realizando con distintas comunidades y quisimos buscar de alguna manera que estos otros personajes ¿qué papel juegan las mujeres? tanto las indígenas como las españolas en la conquista y hemos también querido tocar aspectos artísticos aspectos literarios no se trata solamente de un ejército de españoles y el ejército de la Ciudad de México Tenochtitlán sino que es muy variado y las instituciones naturalmente que en ello van a tener también un papel preponderante hasta para la consolidación del propio reino desde esta perspectiva esos antiguos mexicanos y los actuales somos protagonistas de la historia pero no todos participamos de la construcción de un discurso histórico por ello Hablan Villavicencio hace una observación El papel que la historia en los libros de texto ha cumplido ha sido determinante en la autoconcepción de la nación y que también ha creado una identidad es un discurso triunfantemente liberal de herencia del siglo XIX que hasta el día de hoy aún se ha mantenido de manera hegemónica es muy necesario y era parte de los objetivos que buscamos abriendo este espacio que no podemos mantener en el siglo XXI una historiografía oficializada a través del libro de texto heredera del siglo XIX necesitamos eso repensar desde muchos horizontes comprender que son acontecimientos humanos Noticias 22 Víctor Gaspar Continuamos con más aquí en Noticias 22 El pensamiento crítico de Juan Hachá sigue alumbrando el camino de los teóricos del arte contemporáneo El Centro Nacional de Investigación Documentación e Información de Artes Plásticas presentó el libro electrónico del coloquio realizado en el centenario del nacimiento del crítico de arte Juan Hacha El texto es una reflexión de especialistas nacionales y extranjeros sobre el legado del pensador quien creó un vasto cuerpo de teorías de los sistemas estéticos artes, artesanías y diseño y luchó por la soberanía conceptual de Latinoamérica Él es de origen peruano nace en 1916 y desde los años 70 llega a México se nacionaliza mexicano y es realmente aquí en nuestro país cuando él inicia una actividad muy importante como crítico y como teórico del arte defensor de Latinoamérica sobre todo contra los eurocentrismos Una de sus aportaciones más importantes es su trabajo como divulgador de sus ideas a través de muchos textos que pues se convirtieron yo creo que hasta la fecha en libros prácticamente de texto en las universidades tanto de artes plásticas como de las universidades que ofertan la licenciatura en diseño Sus ideas en cuanto a la estética del arte resultan de gran valor para los estéticos del arte moderno y contemporáneo dichas ideas progresistas se destacaron en contra del imperialismo y en favor de la integración latinoamericana Intentó en estas exhibiciones de arte latinoamericano impulsar mucho la crítica el debate para fortalecer estas ideas latinoamericanas él estaba convencido de que pues el arte latinoamericano está en el mismo nivel que el arte europeo el arte de los Estados Unidos y que de alguna manera siempre nos han etiquetado como países del tercer mundo países del primer mundo y al tener esta etiqueta siempre estamos subordinados a lo que nos digan los países occidentales él quiere retomar el origen de la palabra estética desde su término etimológico que tiene que ver con sensibilidad entonces él decía todo ser humano sin necesidad de estudiar tiene esa facultad humana es una facultad humana de gusto o disgusto el problema es que los europeos a partir del siglo XVIII sobre todo con filósofos como Kant Baumgarten Pinkelmann se apropiaron del término estético y dijeron que iba a ser la parte de la filosofía encargada de la historia del arte Juan Hacha lo que él insistía mucho era en que se viera este término de arte usado por los occidentales como una construcción cultural y que de alguna manera imponen su objetivo crítico radicaría entonces en señalar el dominio colonial establecido durante la modernidad en torno a las prácticas artísticas desde la política la antropología e inclusive la filosofía el texto del coloquio se puede descargar de forma gratuita en el portal cenidiap.inva.gov.mx canal 22 Omar Vera y ahora les platicamos que el artista Eric Rivera comparte un enfoque muy particular en su más reciente exposición ¿cómo influye nuestra niñez en nuestro ser adulto? mi trabajo es como muy analítico es como freudiano entonces me interesa mucho el niño interior de los adultos entonces hay personajes históricos que me puedo imaginar o quiero saber cómo es que fue su infancia cómo es que el niño interior repercute en su personaje adulto para entender cómo es que llegaron a ser esos personajes ¿no? cómo llegaron a tomar esas decisiones que finalmente involucran al mundo entero o a su país o a su gente etc. Madonna José José y la supermana conviven uno al lado del otro en la exposición God Save the Kids de Eric Rivera el recorrido por las distintas salas permite ver las series que ha creado a lo largo de los años hago series sí y no al mismo tiempo que estoy trabajando una serie también estoy al mismo tiempo trabajando retratos aparte pero lo que te da hacer series es la disciplina de terminar un trabajo que es muy difícil para mí desde que era niño soy hiperactivo entonces terminar las cosas son difíciles para mí y hacer una serie me obliga o me disciplina a terminar 10 cuadros 20 cuadros etc. y exponerlos los musicales por ejemplo los de los cantantes que es Michael Jackson Madonna Freddie Mercury incluso los de los reyes son como separados el Napoleón esa parte de la Elizabeth I o de la Elizabeth II o la de Bloody Mary etc. son como separados y finalmente se van juntando formando una serie esta retrospectiva esta retrospectiva reúne algunos de sus cuadros más clásicos pero también lo más reciente de su producción esta serie de flores es la última que no había exhibido en vivo solo en redes sociales y este es eso el romper con todo lo que ya hice que dices ah que bueno esto me sirvió esto no rompes y tratas otras cosas de hecho todas las hice en el desayunador de mi casa de una manera muy íntima creo que son obras como muy pequeñitas pero son íntimas God Save the Kids de Eric Rivera El Niño Terrible se presenta hasta el 27 de octubre en Casa Frisac espacio localizado en el centro histórico de la alcaldía de Tlalpan Noticias 22 Alberto Aranda Bueno cambiamos de expresión porque por primera vez en la ciudad una propuesta de exhibición cinematográfica va a conmemorar e incluye lo más destacado del séptimo arte de América Latina El primer cuadro de la capital mexicana se convertirá en una gran sala de cine para acoger la primera edición del Festival Cinema Ciudad de México un encuentro organizado por la Secretaría de Cultura que está dedicado a mostrar lo más destacado del cine latinoamericano de reciente manufactura Es de acceso gratuito todas sus funciones y tendremos sedes principales en el centro histórico de la Ciudad de México en el Teatro del Pueblo en Venezuela 72 y en la Casa de la Primera Imprenta que está recién restaurado También se suma la Casa del Cine y el 4 y 5 de octubre habrá proyecciones especiales en la Plancha del Zócalo Tendremos el homenaje al Rey del Barrio con el maravilloso Tintán que cumple 70 años pero también Rojo Amanecer que habla sobre el movimiento del 68 y la terrible tarde del 2 de octubre que cumple 30 años pero también tenemos y tu mamá también también tenemos Sexo, Pudor y Lágrimas que cumplen ya dos décadas y que bueno son películas muy emblemáticas del nuevo cine mexicano En la Cineteca Nacional se realizarán actividades académicas y en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris se llevará a cabo la inauguración con la presentación del Automóvil Gris una película filmada hace 100 años por Enrique Rosas además el festival extenderá parte de su programación a las 16 alcaldías Cinema Ciudad de México es un festival orientado a los públicos no es un festival de una sola sala y una alfombra roja el objetivo es de que se acerque la mayor cantidad de la ciudadanía también niños para la programación infantil que también va a tener el festival lo más cerca y próximo a su casa entonces toda la red alternativa de cines y cineclubes de la Ciudad de México están participando La primera edición de Cinema Ciudad de México se realizará del 1 al 13 de octubre de 2019 se proyectarán más de 60 películas Noticias 22 Julio López Con un espectáculo coreográfico el vampiro más famoso de la literatura universal llega a la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico Drácula personaje que despierta horror o una fascinación desmedida es retomada por Oscar Rubalcaba para su más reciente coreografía A mí lo que realmente me resulta muy apasionante de Drácula son los contrastes Drácula me resulta interesante porque finalmente cuando de repente la humanidad creemos que llegamos a un grado de control y de civilización siempre hay algo que irrumpe y siempre hay algo que nos mueve del lugar y siempre hay algo que nos dice no controlas todo entonces Drácula me parece fascinante y es lo que yo por ahí lo abordé en ese sentido a mí Drácula me parece muy fascinante y es lo que yo abordo lo pongo en contraste con personajes muy estructurados con vidas muy ordenadas y de repente Drácula seduce irrumpe pero Drácula a mí me fascina más que nada como una especie de estratega como un individuo totalmente tanático que disfruta del tanatos y que hace del tanatos una especie de erotismo mórbido la disposición del escenario ha sido modificada colocando al público alrededor de este el vestuario pero sobre todo la música son piezas clave para lograr las atmósferas requeridas estamos utilizando un ballet que ya existía es música ya compuesta para justamente Drácula es de un compositor que se llama Philip Finney este norteamericano la compuso a mediados de los noventas del siglo pasado es una música que me parece muy efectiva es como un collage la música de distintos autores particularmente creo que la música es muy efectiva con respecto a la narrativa y por eso me funciona muy bien además es un ballet entonces tiene sentido de propulsión de ritmo de danza y eso es muy importante ir a generar las atmósferas muy adecuadamente Drácula se presenta hasta el 27 de octubre en la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico Noticias 22 Alberto Aranda bueno ahí tienen ustedes esto que está inspirado pues en el conde Drácula a ver si para dentro de unas semanas ya que hayamos pasado el cervantino comentamos algo porque resulta interesante no es una novedad tiene más o menos un par de años que está circulando pero ha habido muy pocas reseñas al respecto hay una versión de Drácula de Bram Stoker que se hizo o mejor dicho fue reescrita en Islandia en aquellos tiempos en aquella época y que el autor islandés que reescribe ese Drácula era amigo de Bram Stoker y le dice pues como no llegó el libro en islandés pues luego lo hice entonces a Bram Stoker le pareció como muy curioso y dice bueno te ayudo y terminó reescribiendo junto con él una nueva versión de Drácula que ahora ya está en español y que para todos los especialistas en este tipo de literatura pues resulta toda una delicia hay gente que bueno que lo tiene como coleccionista enterarse de cualquier detalle que pueda haber en torno a este partido y si se está vendiendo hoy no creo que le hubiera parecido tan simpático entonces a Bram Stoker claro no es un plagio es un homenaje es un homenaje y además Bram Stoker reescribe junto con él así que esa cuatro manos está interesante ya luego lo platicamos pero ahorita de bote pronto le salió además un personaje que da bueno para la danza inclusive no hablar de las películas teatro también permanentemente tenemos también versiones tenemos una pausa regresamos van a ver lo que sigue es viernes tenemos música con una invitada que está al lado de Juan Arturo Brennan buenas noches colegas buenas noches también ya lo dijeron ellos lo reenfatizo yo una invitada muy especial Ana Lara bienvenida Ana me gusta tenerte aquí yo feliz de estar aquí con ustedes una vez más si yo dijera Ana Lara compositora no estaría mintiendo pero me estaría quedando muy corto y hoy en realidad sin omitir el hecho que es una de nuestras más importantes compositoras le he traído en su múltiple faceta te puse títulos de promotora divulgadora y facilitadora vamos a hablar un poco de eso pero sobre todo para hablar de una efeméride importantísima capital en la historia de la divulgación de la música contemporánea en México ya me lo sé pero mejor dilo tú la efeméride que está celebrando es 30 años de Hacia una Nueva Música un programa radiofónico que pasa todos los miércoles a las 6 de la tarde en Radio UNAM fue el primer espacio de música contemporánea en este país en la época que no había internet así es que era una ventana importante para la gente que quería acercarse a la música contemporánea y no sabía cómo entonces a través de entrevistas a través de comentar diferentes músicas llevo 30 años haciendo esto exactamente cuando se cumple la efeméride 5 de mayo fue el primer programa o sea la efeméride ya pasó 5 de mayo de 1990 o sea es el año que viene el año que viene pero digamos ya está en circulación ya estamos festejando bien entonces 30 años de un programa imagínense en la radio mexicana un programa dedicado a la música contemporánea de concierto pregunta no necesito datos duros ni cifras exactas pero tú lo debes tener aquí arriba en el chip música mexicana contemporánea música extranjera contemporánea el balance más o menos qué proporción mucho más música mexicana pero depende mucho de lo que esté haciendo yo en un momento dado por ejemplo hay veces que estoy en un festival y descubro música de autores que yo no conocía entonces me pongo me pongo a investigar y la presento en el radio entonces un poco también la historia de música de hacia una nueva música es la historia de mi propio interés musical pero hago muchísimas entrevistas al principio claro cuando empecé con el programa entrevistaba a todos los compositores mexicanos y entrevistaba a todos los que sacaban nuevos discos pero ahora es imposible imposible porque ya son muchos son muchísimos hay cada vez más compositores y cada vez hay más discos también entonces voy un poco retrasada en eso pero bueno estoy feliz de que sea así porque sí que la música contemporánea en México goza de buenísima salud ojalá en sí no lo dudo es más estoy de acuerdo contigo yo también trato de estar pendiente de eso la duda que sí tengo no es que si la música contemporánea mexicana va bien sí mi pregunta es se escucha el público en concierto en radio ¿qué sabes tú de tu audiencia? pues mira durante no necesariamente cifras sino un interés ¿qué detectas? fíjate que bueno la anécdota que más me gusta es que una vez me encontré con una persona y me dijo Ana sabes que yo oigo tu programa desde el principio pero ha cambiado mucho ¿cómo que ha cambiado? pues sí porque al principio pones una música muy rara y ya no y le dije pues fíjate que chistoso porque la música sigue siendo igual de rara porque cambió fuiste tú exactamente y yo creo que es un ejemplo de algo que sucede mucho y yo al mismo tiempo también pensaba que la gente no lo escuchaba mucho a veces me subo en un taxi y está oyendo el programa a veces también bueno me pasó que durante una época me cambiaron de las 6 de la tarde a las 10 de la noche yo dije nadie va a llegar a su casa a las 10 de la noche a poner un programa de música contemporánea pues cuando lo volvimos a cambiar no puede saber la cantidad de gente que me dijo que lástima porque era la hora que yo podía realmente sentarme y escuchar pero si tienes una audiencia fiel sí 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 sin duda ahora una efeméride musical de divulgación musical contemporánea de este tipo no pasa esa precibida y no nada más se marca la fecha y se palomea hay que hacer un evento hay que hacer sonar esa música entonces el martes próximo que es día 8 el martes próximo día 8 de octubre a las 8 de la noche en la sala Julián Carrillo que es el auditorio de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle esquina Consola parezco Uber habrá un concierto habrá una pequeña plática un conversatorio al respecto de la significación que es mucha de este programa en sus 30 años y un pequeño concierto van a estar de protagonistas Ronsant Lermé acordeonista y el cuarteto de cuerdas José White y si la memoria no me falla los compositores convocados van a ser Estefanos Codanibio Tosho Hosokawa Mario La Vista Jorge Torres Sáenz y la de la voz como se dice cursimente la de la voz es Ana Lara ¿cierto? entonces hay un pequeño conversatorio al principio y después un concierto con 5 obras de 5 compositores para combinación diversa de acordeón y cuarteto de cuerdas próximo martes 8 de la noche en la sala Julián Carrillo de Radio Unam hay que estar ahí porque la efeméride es importantísima la escasez absoluta que hay de la divulgación de música contemporánea en los medios en este país es notable por lo cual el programa de Ana es literalmente una joya de divulgación muchas gracias al rato al final repetimos los datos duros ahora rápidamente ya te mencioné como esto como esta promotora divulgadora facilitadora necesito que me hables muy brevemente y muy rápidamente de un proyecto que es importantísimo en este contexto y que fue por desgracia fue música y escena si música y escena fue una apuesta de justamente música escénica que iba desde el teatro musical que por supuesto nadie sabe de qué se trata hasta la ópera y a mí lo que me interesa es como la música en este momento de nuestra historia cultural se relaciona con las otras artes de diversas maneras entonces era una exploración y un esfuerzo también para ayudar a la gente que estaba interesada en hacer música escénica a trabajar en las mejores condiciones posibles y eso a mí me parece lo más importante de lo que fue música y escena porque yo creo que logramos en los 13 años que duró subir muchísimo la calidad de las cosas que estábamos presentando no veo que eso haya desafortunadamente tenido un seguimiento ahora pero sí creo que para muchas personas el que haya existido música y escena cambió completamente su manera de ver y de trabajar la música escénica absolutamente y esto lo puedo decir de experiencia propia fui muy asido a música y escena durante esos 13 años y Ana dijo al principio de esta pequeña perorata suya nadie sabe muy bien que es teatro musical en efecto nadie lo sabe porque ahí cabe todo ¿verdad? ahí cabe todo y déjenme decir sí cabe todo pero la única diferencia que diría yo es que cabe todo pero siempre desde pensamiento de la composición musical en otras disciplinas distintas a las exactamente a lo que iba yo es que durante ese festival en efecto vi cosas las cosas más raras del mundo algunas un poco más ortodoxas más serias pero de pronto Ana programaba unas cosas absolutamente desenfrenadamente desmecatadas y eso era lo que le daba su riqueza a ese festival porque ahora se veían y se escuchaban cosas maravillosas en tres palabras era un festival tan bueno tan novedoso y tan propositivo ¿por qué se acabó? bueno dejó de haber interés por parte de las instituciones como sucede en este país con ciertas así de sencillo en fin entonces eso es una llamada de atención porque realmente la pérdida de música de escena fue una pérdida muy muy notable 30 años de hacer una nueva música ¿hay algo en particular que pienses que vaya a cambiar en la orientación de tu programa o va a seguir esta exploración fluida de músicas nacionales y extranjeras de nuestro tiempo? no yo creo que a mí me parece que está bien tal como está porque justamente no hay una línea muy rígida se va moviendo conforme va pasando el tiempo naturalmente si hay más compositores entrevisto más si descubro música fantástica también la presento también presento la música que no me gusta hay que decir porque creo que si a mí no me gusta no significa que a alguien más le va a gustar yo estoy en este espacio para que la gente conozca diferentes maneras de hacer música y lo hago con gusto pues ahí está yo voy a hacer una pequeña interrupción de cartelera como suelo hacer algunos viernes porque mañana mañana sábado a las 7 de la noche en la Auditorio Velas Galindo que está aquí a unos metros habrá un evento bien interesante Rocino Serrano que es un músico multifacético que hace un poco de todo y lo hace muy bien va a presentar un disco muy reciente suyo que se llama Orquesta Moderna créanme que es una orquesta que es moderna y el repertorio es delicioso música suya música de Enrique Neri y música de Eugenio Toussaint y la orquesta es sí una big band de jazz pero como con esteroides porque trae además cuerdas trae salterios trae una vigüela en fin es una cosa bastante extraña realmente una combinación muy interesante entonces mañana a las 7 de la noche en la Auditorio Velas Galindo la presentación del disco y por supuesto concierto Orquesta Moderna con Rocino Serrano y un montonal de colaboradores mientras tanto los miércoles de ahora en adelante se conectan a Radio UNAM a las 6 de la tarde a escuchar el programa de Ana Lara aquí presente que acaba de cumplir 30 años y el martes próximo van por favor a Radio UNAM Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle es entrada libre la sala es pequeña Cupo Limitado llega en temprano se va a poner muy bueno no sé si el conversatorio probablemente sí pero la música es absolutamente de primera no sé si va a poner bueno porque Ana cometió un poco el desaforo de invitarme a participar en eso entonces ya lo saben los miércoles a las 6 el programa de Ana y el martes próximo a las 8 la celebración de 30 años muy bien cumplidos de veras es el espacio de divulgación de la música contemporánea en los medios en este país así de sencillo punto Ana felicidades por el aniversario de la efemérida espero que sea exitosísimo el concierto del próximo martes espero que sí nosotros vamos a pedir por supuesto con música y como son están de protagonistas los miembros del cuarteto de cuerdas José White vamos a recordar alguna de sus actuaciones recientes gracias nos vemos aquí el próximo miércoles no se olviden de su programa y el concierto del martes gracias muchas gracias gracias a ti gracias a ustedes